Y habló la ministra también de la baja en el índice de contagiosidad que estamos teniendo en estos últimos días. Segunda parte de la ministra. Estamos en una situación de más que pausa de descenso de casos. Tenemos menor cantidad de casos, hay menor cantidad de consultas respiratorias relacionadas con virus o patógenos de las vías aéreas, entre los que están incluidos el coronavirus. En general hay menos consulta, hay menos casos. Por lo tanto, estamos en una situación de pausa con tendencia al decrecimiento de los casos. Y esta situación epidemiológica de la mano de insistirle a todos que por favor asistan a colocarse la segunda vacuna. Insistimos mucho con aquellas personas que han tenido la primera dosis de Sputnik, que le hemos dado turno para la segunda y que no están yendo a vacunarse, insistimos que vayan. Ayer abrimos la intercambiabilidad para mayores de 18 con Moderna, para que todos los que recibieron Sputnik y tengan más de 18 años opten por intercambiar con Moderna. Entonces, llegaron hoy 4.600 vacunas de Pfizer que la vamos a destinar, como son las dos únicas vacunas que tenemos Pfizer y Moderna para menores 18. Vamos a seguirla destinando para este grupo. Para menores con riesgo. Para menores con riesgo. Vamos a seguir destinándolas ahí para poder fortalecer este grupo de edades. ¿Y por qué digo todo esto de la vacuna atada a la pregunta de la situación epidemiológica? Porque en la medida en que podamos completar los esquemas, que la gente vaya y se vacune, también va a ser como va a ir cursando la enfermedad en el caso de que aparezcan nuevas variantes y que sea otra la situación. Y tenemos un porcentaje, un 25 es alto, un porcentaje, un 25% de ausentismo de personas que reciben la vacuna. De hecho, quiero recordarles que hicimos hace dos fines de semana atrás una especie de maratón de vacunas en el fin de semana. Disponibilizamos todas las sedes, extendimos los horarios, disponibilizamos el Arenas a Concagua con ampliación de horarios. Y bueno, de 5.000 turnos por día, la gente asistió 1.500, o sea, con un ausentismo en estos casos más importante. Y el que todavía no decidió colocarse la primera dosis, llamarlo a que se la coloque, la vacuna es efectiva, segura, hay que pensar no solo en disminuir el riesgo individual de enfermar, de agravar, sino también de pensar que la vacunación tiene una externalidad positiva muy importante, tiene un impacto sobre la salud propia y la de los demás. Hoy la situación de la provincia está tranquila, estamos con descenso de casos. Hay que ver cómo evoluciona la pandemia y en función de la evolución de la pandemia vamos a ir tomando las decisiones administrativas de aperturas y cierres, como ha sido siempre, con mucha responsabilidad, con un profundo sentido de respeto de la libertad de las personas, fundamentalmente en lo vinculado con la actividad económica, pero siempre equilibrando con la salud. Si nosotros vemos que hay un rebrote o aparece una ola importante a expensas de la variante Delta, claramente se tendrán que tomar decisiones. Bueno, me quedo con ese dato, uno de cada cuatro, 25...